Mientras, mientras compadre, vamos a enviarles un temita Un temita que ustedes ya conocen y que la verdad No por presumir No por presumir La verdad es que nos ha causado algunas reproducciones En Facebook Perfecto, padre, si tienes ¿Por qué? ¿Por qué? En algún lugar Nos llamaron los Quintanita ¿Por qué será? Porque no, les andaba fallando la vista Ah, la vista Pero el oído Porque en esta ocasión Cachuqui Vamos a enviarles un temita Que le pedimos prestado A Grupo Quintana Bueno, pues entonces, compadre Y hoy se los vamos a presentar A toda esta gente bonita Esto es El final de nuestra historia ¿Con quién, compadre? ¿Con quién, compadre? Los 7G Vamos al centro de la pista Porque vamos a bailar hoy en esta noche Un tema viral En el año 2022 2023 Y todavía con eco 2004 ¿Cómo dice mi compadre Freddy? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arriba 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 Cántalo Arriba Y de las heridas Concentivas Señores Señores No podía juzgar El final de nuestra historia Todo el mundo Vamos a bailar Que suene, que suene Suene Y el tema se va para toda el comité organizador esta noche Para que no acerquen odores, sí señor, en especial ¡Qué bonito se ve esta pista! ¡Vamos a bailar! ¡Y échale sabor! ¡Qué bonito se ve, señores! Para todos los enamorados Y para los que le van a la América ¡Qué bonito se ve esta pista! Con toda esta gente bonita que está bailando y disfrutando De este bonito evento, compadre ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve, señores! Y nuevamente, nuevamente, como dice ¡Qué bonito se ve, señores! ¡Qué bonito se ve, señores! ¡Qué bonito se ve, señores! ¡Y ella le concorda el chichero! ¡Mujero te molesta, si me yo! ¡Qué bonito se ve, señores! Música Los Siete Música Los Siete Ahí quedó el tema para todos ustedes Los Siete De verdad, de verdad agradecemos infinitamente a todos ustedes y agradecemos a Dios infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado a través de las redes sociales Música Música Música